Se acomoda su pollera gris y en su mejillo una lágrima cae La verdad me abraza tan fuerte ya saben que si hace tarde me tengo que ir Sabe que en casa espera mi mujer, que nuestro amor es secreto y prohibido Solo un momento de gozo y placer, que nuestro amor es amor fugitivo Y sueña, que por la noche ella me besa y abraza y que en su cuerpo mil estrellas estallan Cuando hacemos el amor en mi cama Y sueña, y sueña, aunque sabe que mi cama está ocupada Sigue soñando en mi abrazada su almohada, aunque el dolor le sacuda hasta el alma Son las dulce me tengo que ir, y va llegando la magia al final Ya no hay carroza ni príncipe azul, y queda sola con su soledad Saben que en casa espera mi mujer, que nuestro amor es secreto y prohibido Solo un momento de gozo y placer, que nuestro amor es amor fugitivo Y sueña, y sueña, que por la noche ella me besa y abraza Y que en su cuerpo mil estrellas estallan Cuando hacemos el amor en mi cama Y sueña, y sueña, aunque sabe que mi cama está ocupada Sigue soñando en mi abrazada su almohada, aunque el dolor le sacuda hasta el alma Y sueña, y sueña, que por la noche ella me besa y abraza Y que en su cuerpo mil estrellas estallan Cuando hacemos el amor en mi cama Y sueña, y sueña, y sueña, aunque sabe que mi cama está ocupada Sigue soñando en mi abrazada su almohada, aunque el dolor le sacuda hasta el alma Sigue soñando en mi abrazada su almohada, aunque el dolor le sacuda hasta el alma